Fade ha ganado reconocimiento en la industria musical gracias a su versatilidad y talento. Comenzó su carrera componiendo éxitos para destacados artistas latinos como Hey Balvin, Nicky Jam, Sebastián Yatra, entre otros. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y su colaboración con artistas destacados lo han llevado a formar parte de un grupo selecto de artistas conocidos como La Academia, junto a Dímelo Flow, Sech, y Leni Tavares. Su música ha sido aclamada tanto por el público como por la crítica. Fade ha logrado destacarse en la escena musical mundial y se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música actual. Con su estilo único y su talento innegable, Fade continúa dejando huella en la industria musical y conquistando corazones en todo el mundo. Y ahora la noticia que ha emocionado a sus fanáticos de todo el mundo. Fade está programado para actuar en la próxima edición de los Premios Grammy Latino. Este es un hito significativo en su carrera y una oportunidad para que brille en el escenario internacional junto a otros grandes talentos de la música latina. Antes de profundizar en lo que podemos esperar de la actuación de Fade, hablemos un poco sobre los Premios Grammy Latino. Estos premios celebran la excelencia en la música latina y reúnen a algunos de los artistas más destacados de la industria. Los Premios Grammy Latino son considerados uno de los eventos más importantes de la industria musical latina. Durante la ceremonia, se reconocen y premian a los artistas más destacados en diferentes categorías, como Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Artista Nuevo, entre otras. La noche de los Grammy Latino es un momento de celebración y reconocimiento para los artistas latinos. Durante la ceremonia, se presentan actuaciones en vivo de algunos de los artistas más populares y talentosos de la industria. Estas actuaciones suelen ser espectaculares y llenas de energía, y son uno de los aspectos más destacados de la noche. Fade se está preparando para la noche de los Grammy Latino, como artista talentoso, Fade estará dedicando tiempo y esfuerzo para asegurarse de ofrecer una actuación memorable en este prestigioso evento. Como parte de su preparación, Fade estuvo ensayando su presentación, trabajando en los arreglos musicales y coreografía, y eligiendo cuidadosamente su atuendo para la ocasión. Después de la actuación de Fade en redes sociales se generaron diversas reacciones y reconocimiento por parte de los usuarios. Las reacciones en redes sociales son muy positivas después de la actuación de Fade en los premios Grammy Latino, es común que los usuarios compartan su emoción y apoyo hacia los artistas en este tipo de eventos. En las redes sociales, los fanáticos de Fade están expresando su emoción de formas tan apasionadas como la música del propio artista. Los comentarios están llenos de entusiasmo y expectación, con algunos compartiendo sus canciones favoritas en anticipación a la gran noche. Es claro que la comunidad de seguidores de Fade está unida por la emoción compartida de ver a su ídolo brillar en una de las ceremonias más importantes de la música latina. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.